Bueno, la verdad que este es un tema muy importante para los parlamentos de América Latina, sobre todo en cuanto a las instancias más cuestionadas políticamente hablando en cada país por lo general incluyen a los parlamentos, al Senado o a la Asamblea, como se le llame. Y me parece que esto organizado por Parla América y el Senado colombiano en este caso es muy importante para nosotros. Yo que vengo de Panamá en un momento muy difícil para el parlamento, cuestionado por muchas razones, buscar fórmulas o aprender mecanismos que nos permitan a nosotros poder ampliar nuestra relación con la ciudadanía es importante. Así que este evento nos abre a nosotros que somos diputados del país más fórmulas para hacer que nuestros ciudadanos puedan involucrarse con las cosas de la Asamblea, pero también nosotros involucrarnos con otros ciudadanos en el mismo tema, de un lado de allá y del lado de acá. De tal manera que podamos darle mayor democracia al trabajo que realizamos y darle el espacio que le corresponde a la ciudadanía en general.